Hola y sean bienvenidos a este nuevo curso donde vamos a ver un poco lo que sería todo en relación a la electrónica. Vamos a empezar viendo lo más básico de lo que sería la electrónica, pues sería por ejemplo la ley de Kirchhoff o la ley de Ohm hasta lo más avanzado que sería el tema de electrónica digital bloques combinacionales etc. Es importante entender lo más básico que es la corriente eléctrica la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que atraviesa una sección infinitesimal de un material en un tiempo infinitesimal, de tal forma que al final lo que estamos es midiendo la intensidad eléctrica que se mide en amperios pero esta unidad es demasiado grande por lo que en electrónica generalmente vamos a utilizar el miliamperio como casi máximo el potencial eléctrico sé que es difícil de explicar, no obstante lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda porque se necesitan unos conocimientos amplios del electromagnetismo entonces lo vamos a explicar con fuerzas y trabajos pero entiendo que a lo mejor no quede muy claro es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para mover una carga positiva en dirección opuesta a la fuerza que estamos ejerciendo generalmente esto también se conoce y así es como lo conocemos como voltaje o como tensión se mide obviamente en voltio además hay que tener en cuenta de que esto es una medida que es relativa no es como pasa con la corriente que nosotros hacemos una medida y pues no va a depender desde donde lo miremos esto si es una medida relativa por lo tanto es necesario medirlo desde dos puntos pero alguno me diréis oye Javier si pero es que por ejemplo yo cojo un arduino y un arduino te marca 5 voltios o te marca 3,3 voltios donde está el otro punto vale eso es lo que nosotros llamamos como tierra o masa esto es una referencia que nosotros vamos a tomar como 0 voltios se le llama tierra porque al final en las instalaciones eléctricas que fueron las primeras que se hicieron lo que se hacía era coger un tubo de metal una barra de metal de metro y medio o metro incluso puede que dos metros que está clavada y soterrada en la tierra con esto lo que se consigue es que esa barra esté al mismo potencial que la tierra en la que vivimos por eso que se llama tierra vale no obstante por ejemplo un arduino si nosotros cogemos un arduino voy a coger este de aquí que tengo por ejemplo esto no está conectado a tierra sin embargo si os fijáis si vosotros veis vais a ver que hay como una especie de lámina o de pista super grande que cubre toda la placa esto es lo que se conoce como masa es una tierra virtual que nosotros nos inventamos y que nosotros decimos que se va a hacer nuestra referencia de 0 voltios es la diferencia entre masa y tierra tierra es lo que va conectado físicamente y masa es aquello que no está conectado físicamente a tierra no obstante cuando nosotros queremos conectar las placas tenemos que unificar sus masas y generalmente la gente lo que suele hacer es también unificarlo a la tierra es por eso que mucha gente también le llama tierra a esta masa bien por último vamos a ver que es la resistencia la resistencia como su propio nombre indica es una oposición es la oposición en concreto que ofrece un material al movimiento de los electrones por su interior dicho de otra forma es la resistencia que se ofrece a la intensidad esto se mide en ohmios bien una vez que ya tenemos estos tres componentes que sería la resistencia el potencial y la intensidad vamos a sacar la ley de ohm esta ley es una ley que siempre se cumple por eso que se llama ley y relaciona estos tres elementos de tal forma que si nosotros tuviéramos como tenemos aquí una resistencia y nosotros cogemos el voltaje en cada uno de sus bornes y sacamos la diferencia para obtener el voltaje como acabo de decir serie de MI de dos puntos sabemos que esto lo atraviesa una intensidad de tal forma que conociendo dos de todos estos elementos se puede conseguir el restante la relación es que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad sin embargo también podemos hallar la resistencia dividiendo el voltaje entre la intensidad o la intensidad dividiendo el voltaje entre la resistencia y aquí es donde aparecen nuestros enemigos los cortocircuitos el cortocircuito se produce porque en un mismo nodo nos encontramos con una diferencia de voltaje va a aparecer una intensidad porque nosotros vamos a tener una intensidad que es igual a la diferencia de este voltaje que puede ser la que sea imaginemos un voltio dividido por una resistencia resistencia que generalmente suele ser la resistencia de un cable idealmente la resistencia de un cable es cero eso significa que la intensidad será infinita en la vida real no existe una resistencia cero sino que tiene una resistencia muy pequeña pero de igual manera lo que se consigue es una intensidad muy 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 alta a lo mejor no estamos hablando de cero pero estamos hablando mejor de cero coma cero 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 uno y este cero coma cero 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 uno si estamos dividido entre un voltio estamos hablando de casi diez mil amperios eso es una gran burrada eso es fuego para que lo entendáis lo que se consigue con esto es la rotura y generalmente de profundición del propio cable es posible que a lo mejor el cable sea más resistente y nos carguemos otras cosas ¿vale? de tal forma que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto para ver las leyes de Kirchhoff vamos a tener que entender que son las mallas y que son los nodos los nodos son los puntos o bien un cable como acabamos de ver donde se conectan uno o más elementos todos estos elementos tienen la peculiaridad de que están conectados entre sí aunque sea por un cable que ya hemos dicho que su resistencia es nula ¿vale? de tal forma que al final si nosotros por ejemplo en este de aquí tenemos cuatro nodos si nosotros conectásemos con un cable estos dos nodos lo que tendríamos sería un único nodo un segundo nodo y un tercer nodo y después ¿qué es una malla? una malla es un conjunto de elementos que están conectados entre sí pero no estoy diciendo que todos los nodos de cada uno o todos los bornes de cada uno de los elementos estén conectados entre sí sino que existe un circuito cerrado ¿vale? es decir si nosotros tuviéramos un electrón aquí que se moviría en esta dirección podría llegar otra vez a su inicio bien pues la primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las intensidades que entran a un nodo es nula de tal forma que si nosotros tenemos estas intensidades nosotros tenemos que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 será 0 toda la intensidad que entra al nodo sale del nodo bien la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes dentro de una malla como puede ser esto de aquí es nulo dicho de otra forma lo que cae por un lado va a caer por el otro lado esto puede pasar V1 V2 V3 sería igual a V4 bien pues esto es todo muchísimas gracias por vuestra atención espero que tampoco haya sido demasiado extenso he intentado que sea lo más dinámico posible y si os queda alguna duda por favor no tenéis más que preguntarme tanto en los comentarios que tenemos aquí abajo o por email un saludo y hasta pronto